Música 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 y oye cabecita y oye cabecita ¡Suscríbete al canal! Alguien le vamos a morir Pero tiene que ser bailando Tiene que ser gozando ¡Era! ¡La mano hacia arriba! ¡La braza hacia arriba! ¡Ciércate! ¡Eso! ¡También los brazos de los balones! ¡Saludos muchachos! ¡Qué bonita noche! ¡Qué bonita noche! ¡Qué bonita noche! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Muerte más! ¡Muerte más! ¡Un poquito más! ¡Muy tan bueno! ¡La brazo hacia arriba! ¡La rebraz ah! ¡La braza arriba! ¡ messedare ya! ¡Ponete! ¡Muy tan bueno! ¡Muy tan bonito! ¡Muy tan bonito! ¡Muy tan bonito! ¡Muy tan bonito! ¡Ajá! ¡Ale, está la pincera! ¡Ahí! ¡Salecito, va! ¡Guapa! ¡Cómo le gusta! ¡Cómo le gusta! ¡Salecito, el rito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dani Mendoza, señores! ¡Vamos, chiquita! ¡Porque estamos en vuelta! ¡Estamos en vuelta! ¡Y la mamá! ¡Ale, ahí! Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Piéndolo a concentrar Piéndolo a mandarse La baila es el soldado de vos. ¿Lo ganamos? Arriba, abril a esta banda, ¿no ves? ¿Lo ganamos todos? ¿A qué perdimos? La provocó la pana internacional. ¿Alguna de la visita? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Qué rico! ¡Inale! ¡Ajá! ¡A la Black Green! ¡Hala! ¡Esto es lo que se llama! ¡Sin su cancha! ¡Eso! Vuelve a salir, lo voy a hacer salir Lo voy a hacer salir ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ciérdate yendo, sí, rovete yendo! ¡Ciérdate yendo, sí, rovete yendo! ¡Va, volviendo, va, volviendo! ¡Adiós! ¡Ve, ey, 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 ey! ¡Ve, ey, 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 ey! ¡Vamos a entregar esa canción todos! ¡Ay! ¡Nosotros nos saluda! ¡Ve, ey, ey, ey! ¡A ver quién ganta más fuerte! ¡Dice! ¡Ve, ey, ey, ey! ¡Ve, ey, 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 ey! Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ay con puente en la planta ¡Cállate la barra de esa, vele! ¡Cállate el nudo! ¡Yo voy pronto a ver! ¡Venga, no dice! ¡Yo te pesqué! ¡Dimitaste! ¡Ay, yo te pesqué! ¡Dimitaste! ¡Rosa, la sangre! ¡Rosa, la sangre! ¡Rosa, la juventud! ¡Rosa, la sangre! ¡Rosa, la sangre! ¡Ajá! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a evitar con ella! ¡Vamos a evitar con ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salió, salió! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Mávenos, sonido, no hay! ¡Eso! ¡Mávenos, jóvenes, jóvenes! ¡Nale, llega, llega, llega el rato, todos estos amigos! ¡Amén, aline, aline, aline! ¡Varán! ¡Va! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Quieres, queres? ¿Quieres, queres.. Y los varones? Le deciré Van a veer varias bares y de dos sa' dan una vares arriba vares arriba La derecha arriba, la derecha arriba Eso, 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 eso Los cervezaños, los cervezaños Arriba, venga Así se va a los ladrones Vamos, ya hay que hacer el salario Y la banda rozando Bailando, mis amigos ¡Apa! Una promotora para los nacionales Se trata de las chicas solteras A los dos imágenes La de esa cárcel Y la línea cárcel Y las chicas solteras Rosy Ronda Están bonitas Vamos arriba ¡Saltamos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Saltamos! ¡Pásame, Pásame, Pásame! ¡Ya! ¡Vaya, Dios mío! ¡Vamos arriba! ¡No lejos! ¡Nos vemos aquí! ¡Vamos arriba! ¡Hazen bonitas! ¡Vamos arriba! ¡Bienes bonitas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Qué rico! Recomo a Sissinabamba Para la familia Tisnín ¡Buenas tardes familia Tisnín! Un pedazo para Rogelio, para Ripe, para... Y a Fede Grande Si hay algo para Cate, para Ubi, Cati, de Cante ¡Un abrazo!